Visitando Villa Constitución, acompañando a Jorge Berti y acompañado por Iván, nuestro candidato a senador, Kiko Busato, nuestro candidato a diputado provincial, es quien encabeza nuestra lista. Y la verdad con alegría, con alegría porque venir a Villa, verla muy distinta a como la vimos cuatro años atrás cuando con Jorge empezábamos un sueño que él ya empezó a materializar. Nosotros deseamos empezarlo ahora y ver los resultados, los mismos resultados que él está empezando a mostrar en su ciudad, poder mostrarlos en la provincia con el acompañamiento de Iván desde el Senado, de Busato desde la Cámara de Diputados. Va a ser importante consolidar este equipo para que provincia y municipios puedan trabajar juntos con la coordinación y el acompañamiento del senador, con el acompañamiento de Cacho desde el Consejo. Es allí donde en equipo se trabaja mejor, en equipo los momentos difíciles se sobrellevan de otra manera. Y esto es lo que le estamos mostrando a la sociedad. Cómo podemos trabajar juntos para que la gente esté mejor y esta provincia puede estar mejor, aún en los momentos duros, difíciles que se están viviendo. La posibilidad en esta extensa recorrida de poder dialogar con los vecinos también, y bueno, empaparse un poco de las preocupaciones que atraviesan. Mirá, creo que es clave. La campaña tiene que servirle a la gente, no solamente a los candidatos para hacernos conocer, tiene que servirle para poder transmitirle a quienes quieren gobernarla cómo están, dónde necesitan soluciones, y la política devolverla. No alcanza solamente con escuchar, hay que ir proponiendo qué se va a hacer, y fundamentalmente mostrar los hechos sobre los que nos queremos basar. Uno elige los lugares que va en campaña. Nosotros queríamos estar aquí, en Villa, mostrando una gestión que aún en momentos difíciles, y aún en las circunstancias difíciles con que encontró el municipio, Jorge y su equipo han sabido sobrellevar el momento con la colaboración de los vecinos, tratar de salir adelante. Imaginemos lo que puede ser si podemos coordinar las acciones de la provincia con él, en cada una de las cosas que Villa necesita, en cada una de las cosas que el departamento necesita mejorar. Hay mucho potencial aquí, hay mucho potencial dormido, al igual que el que uno ve en la provincia. Nos escucharán por ahí muchas veces decir que esta provincia es un gigante dormido al que hay que despertar, y eso es lo que vamos a hacer con Jorge, con Iván, y con Kiko desde la Cámara de Diputados. ¿Qué mensaje le dejamos a los villenses, a los habitantes de esta región? Que vamos a trabajar juntos para cuidar mejor a la gente. Nosotros vamos a tener una política de seguridad muy diferente, y eso es principalmente lo que hoy reclama el santafesino, se ha unificado el planteo. Y lo que digo habitualmente, si alguien está de acuerdo con esta política de seguridad, ya tiene candidato. Si alguien no está de acuerdo, seguramente nos va a acompañar.